¡Agua, agua para mi gente! ¡Agua para mi gente! Bueno, aquí hay una historia muy peculiar, y es con este monumento, que es el monumento al minero. Este monumento que ustedes ven aquí. Lo comenzamos a hacer allá en el museo, al frente del museo. Lo terminamos. Obviamente es un minero mulato, más negro, ¿cierto? Porque eran mineros de barbato, y la mayoría eran mulatos, ya negros libertos. Y pues obviamente los pintamos de negro. Y cuando los trajimos aquí fue una fiesta, todo esto para mí era una fiesta muy chévere. Pero nosotros nos retiramos, y como a la media hora, recibimos una llamada de que la comunidad había tumbado el minero. ¿Cómo así que lo tumbaron? Preguntamos, y como por qué. No, la gente no se sentía identificada con los negros. Y entonces, bueno, entonces dijimos, solucionaron ustedes ese problema como puedan allá. Lo funcionaron, hicieron una concertación, y llegaron a un acuerdo para poder levantar el minero. Lo levantaron, pero le cambiaron el color. O al menos dijeron que, mientras conseguía la pintura, le ponían un color diferente. ¿Y saben cuál color le pusieron al minero? A ver si, por aquí hay un color. Bueno, la mayoría de ese color existen por estos murales. Allí también está ese color. Adivinen de qué color quedó el minero. A ver. Verde, no. No, no. ¿Qué color? El que lo adivinen, le regalamos una pañoleta que tengo aquí. Bueno, ojo. Ah, una pañoleta que adivinen el color. A ver, es muy sencillo. No, 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 no. ¡Rosado! Rosado, este maje lo ganó. ¡Rosado! Y pintaron ese minero de rosado, un minero nórdico, europeo. Imagínense. Y con el tiempo, ya lo bajaron a blanco. Richie estaba pintando en ese entonces, ¿cierto? Lo pintaron de blanco. Y después lo pintaron de cafecito. Y aquí lo llevábamos, vean, de ese colorcito el minero. Entonces, porque las comunidades a veces no entienden la memoria, a veces hay problemas. Y lo más triste es que las personas que lideraron el proceso para tumbar el minero, sus padres son negros. Y algunos de ellos son de Barmato, Caldas, mineros también. Son de las ironías que tenemos en las comunidades. Pero es parte del aprendizaje para poder entender a la gente y poder, de alguna manera, salir adelante en esta comunidad. Es muy triste la historia, pero es muy chévere. Bueno, bueno, se ganó ahí. Confirma, con la autografía y todo el cuento. ¿Y qué dice el...? Es un mensaje que llevamos, que es el 28A. 28A. Sí, pues ya cumplimos como el año de la resistencia. Sí. Espérate que me la desabrojo. A ver, imagínese. A ver, se ganó la pañoleta este man con el color rosado. A ver, a ver, ¿qué dice la pañoleta? Es un ki que hay. ¿Un ki? Entonces, este dice... A ver, 28A. Que ya cumplimos el año de estar acá en la resistencia, de una u otra manera, haciendo labor social. Y pues este aquí se... ¡Ay, la de residente! Uy, el viejo residente. Resistencia, resistencia, resistente. Residente, resistencia. Residente lo están pintando arriba en el tanque de la estrella, ¿no? Está residente. Y también están pintando a Petro, dentro del tanque. Vamos, estamos haciendo algunas negociaciones para que podamos llegar a la estrella tranquilamente. Porque es que ahí también hay algunas situaciones, ¿no? No complejas, sino de relaciones ahí un poco con el turismo. Ustedes nosotros no los consideramos turistas turistas, los consideramos ustedes caminantes de la memoria. Eso es más o menos lo que pensamos nosotros con esta ruta. Bueno, seguimos al segundo mirador, que es el mirador del Muro. Y aquí ya comenzaré a contarles la historia de la caída de la casa de la abuelita doña Alejandrina, de su vieja Persi, de su nieto Pedro, y de un niño que murieron aplastados por la explosión de un tubo madre de acueducto.